¿Quieres llegar a la torre de Malenia hasta que se sitúa en medio del lago y no sabes cómo cojones llegar de una maldita vez? Y el caso es que es bastante sencillo, después de haber pillado contra ella una y otra y otra vez y haber llegado hasta la conclusión de que necesitas ayuda para vencerla o de haber reventado tú solo a la diosa, la querida espada de Miquela, te voy a enseñar cómo llegar a su torre después de conseguir su runa. El caso es que tenemos que darnos unas vueltas hacia atrás, si ya has quemado la ciudad no tendrás el TP del lugar que necesitas después de vencer a un gigante, entonces vamos a irnos a esta zona. Después de viajar un poquito iremos a la torre que se sitúa en esta zona del mapa para poder coger el TP que está arriba de todo y nos permitirá ir a una zona que seguramente hayas llegado si te dedicas a explorar o no el mapa de Elden Ring. La verdad es que me ha sorprendido y no se termina nunca, es una pasada tío. Subimos a esta torre y pasamos un poco de la gente, si total da un poco igual. Al abrir el cofre nos vamos a temear, aunque este ha sido un poquito agresivo conmigo, aunque era para un nivel un poco inferior. Después de haber llegado a Elden, la capital del reino, subiremos estas escaleras y lleguemos a una zona donde hay un gigante, el cual podrás vencer o no, a tu gusto. Si lo quieres, derrótalo. Creo que la primera vez que te enfrentas contra él, te ensale incluso la barra grande de vos. Yo es que vine aquí dos veces, la primera antes de quemar la capital y la segunda esta, ya que el TP se había borrado por completo. La ciudad principal es como una nueva zona. Cogemos el TP y apareceremos directamente en la torre de Malenia. Después de abrir estas dos grandes puertas que necesitamos para ello, nuestra querida runa, después de haber pillado bastante con... Dios mío. Es que cada vez que te mata te repite el nombre, la muy desgraciada. Vamos a subir este ascensor, que es bastante largo y grande, como todo lo de las torres de los ancestros, o como quieras llamarlos, dedos estos que tengan el nombre específico. Habremos llegado a la cima y podremos coger la querida runa de Miquela, la cual está bastante curiosa, ya que te otorga vida, si no me equivoco. Espero que te haya gustado este tutorial. ¡Nos vemos! Nos vemos con mucho más la próxima semana y todos los jueves intentaré subir un tutorial. Espero que pases un buen día.